No todo dentro, nada acá, todo en serio, está mi suel. Gracias a Dios, hoy pudimos poner cumbia porque si no, este que viene es Suárez. Gato de Suárez pone música en inglés, ni sabe lo que dice. Y pone la música en inglés. Ah, no lo hace, se no sabe que mierda dice y quiere poner la música en inglés. Gracias a Dios, hoy hicimos vacuna. Pone reggaeton, es un centroamericano de mierda. Se olvidó, se olvidó de donde viene. Pone reggaeton, es un centroamericano creador ahí, cubano, un bromeo hijo de güey. Reggaeton, porque yo vengo del barrio de Argentina.